Así es, muchísimas gracias y muy buenas tardes. El tema que continúa siendo obligado entre dominicanos y dominicanas en cualquier bodega o cuando usted aborda un taxi y también en encuentros es el asesinato de Juan de los Santos ocurrido en el día de ayer. E incluso en la toma de posesión del nuevo secretario general del Colegio Dominicano de Periodista, Julio César Maloni, este fue tema de comentar entre los presentes. Nosotros estuvimos conversando con algunos de ellos. Yo creo que lo que expone en su expresión más violenta es los niveles de inseguridad, de delincuencia que hay en la República Dominicana. Yo estoy en contra totalmente de ese tipo de violencia y lamento y pésame a la familia de Juancito y a los demás que yo sé que estamos andando por una tristeza muy profunda en este momento. Mi pésame y mi corazón con ellos. El alcalde era un alcalde de lo mejor que tenía y su muerte fue una muerte trágica que no puedo decir que es pasional, pero fue de carácter totalmente emotiva. Eso significa que nuestra sociedad necesita un cambio, un cambio mental, una educación de que se debe vivir en sociedad. Hay un punto de coincidencia entre los dominicanos y dominicanas de la gran urbe y es que el hecho ocurrido en contra de Juan de los Santos en el día de ayer refleja los niveles de violencia y la falta de tolerancia entre dominicanos y dominicanas. Nosotros transmitiendo desde Nueva York, Manuel Ruiz, ahora un momento de paso a ustedes, al set de noticias.